Tarde de sábado, estadio Joaquín Muñoz García, Deporte Santa Cruz se enfrentaba a Naval de Talcahuano. Triología de juez, ahí Matías Quila es el juez de la contienda. El recibimiento de parte de la barra para el cuadro de Deporte Santa Cruz, con la gran posibilidad de alcanzar la punta. Alineación titular del conjunto de Santa Cruz, alineación titular del cuadro Naval de Talcahuano, dirigido por Patricio Almendra. El técnico de Santa Cruz, el profesor Gustavo Huerta, ahí en el Joaquín Muñoz García, la foto de rigor para el conjunto de Deportes Santa Cruz, que comienza jugando el primer tiempo de sur a norte en el estadio. Mientras la gente llega al Joaquín Muñoz García, 19 horas, partido que comienza arriba, el cabezazo de Tiznao sobre el travesaño, insiste el conjunto de Santa Cruz y Corramos, que fue de la partida, se viene por dentro, centraliza, ahí está la gran jugada para Lara, la tuvo el penal, claro, finalmente el juez se hizo el desentendido y finalmente ahí lo hicieron, lo barrieron, practicaron por debajo, lo empujaron, en fin, ahí estuvo la posibilidad para el cuadro de Santa Cruz, el penal que no cobraron. Insiste el conjunto de Deportes Santa Cruz, que no baja los brazos, Tomás Jones, otro hombre que ingresaba en el cuadro santacruzano, y la vista de Merino para el tiro de fondo que favorecía el conjunto de Naval. Insiste el conjunto de Santa Cruz, ya Igor Ramos por el sector derecho, Rivero centraliza, un tiro nomás, un tirito de Sebastián Julio y Gustavo Merino se queda con la esférica. Insiste el cuadro de Naval de Talcahuano, quien se viene por dentro, buscando la posibilidad de la apertura, Álvaro Zobarzo dispara, el balón se va sobre el travesaño, tras la mirada de Vargas, comienza a ir banal, una jugada al cuadro de Santa Cruz, Diego Paso, estuvo ahí finalmente Roberto Rivero, que cae en el área, el juez de que también me pareció dentro del área, estaba dentro del área, otro penal que prácticamente el juez se hizo el desentendido, me parece que era penal para el conjunto de Santa Cruz, lo dijimos por ahí en una emisora, penal, que el juez no advierte solamente el lanzamiento, tiro libre, Herrera, digo en el vertical, finalmente la pelota va saliendo por el costado izquierdo, es el gol que se cantaba para el conjunto de Santa Cruz a través de Herrera, insiste el conjunto santacruzano, Rivera, Rivero dice por dentro, Lara, dispara suave nomás a la mano del portero Merino, alrededor que avanzaba, Fidel Córdoba saca un balonazo buscando al sector derecho para Sebastián Julio, mete el centro, aparece Francisco Lara, el pase hacia atrás y con Ramos, la gran jugada del brasileño, le pegó recto al cuerpo de Merino, que se queda con la esférica en este primer tiempo, Santa Cruz 0, Naval de Talcahuano 0, finalizado en el Joaquín Muñoz García, los reclamos de la gente de Naval de Talcahuano. Segundo tiempo, el cuadro de Naval, el que sale, finalmente es el conjunto de Santa Cruz que ya comienza a mostrar las armas para este partido y con Ramos quiere ganar la línea de fondo, ahí está, le pifia, Ramos finalmente que se enoja con el mismo, insiste el conjunto santacruzano, pero atrás en la salida que falla, Diego Toro, un disparo recto sobre las manos de Miguel Vargas quien se queda con la esférica, Diego Paso, que insiste, que comúnmente se está adelantando, Rivero, que se acerca al área, quiere disparar, prefiere y juega hacia atrás para Francisco Lara, abre para Opaso, va a levantar el centro Paso y ahí está Lara, de cacheteada prácticamente sobre el portero y se abre la cuenta, 50 minutos de juego, ahí estaba la gran jugada de Opaso, está el disparo de Lara, que prácticamente sobre el portero, que la queda mirando nomás Merino y se canta el 1 a 0 para el conjunto de Deportes Santa Cruz. Lara, Larita, Lara ahí, celebrando junto a la hinchada del cuadro de Santa Cruz. Insiste ahora el cuadro de Naval, pelota al área, Castro que está ahí, que busca, finalmente sale el portero, se juega el pellejo Miguel Vargas para quedarse con la esférica en el conjunto de Deportes Santa Cruz. Ahora está, gran arranque de Lara, encendido el partido del cuadro de Deportes Santa Cruz, está Rivero, abre por el sector, he dicho, está Tomás John, que insiste, ahí estaba, y la respuesta de Merino para quedarse con el balón y salir rápidamente jugando. Estaba ya avanzado el partido en el segundo tiempo, Tomás John, que se viene por el medio, viene el pelotazo profundo para Igor Ramos, se cruza un hombre, primero se cruzó Rivero, si la pelota la alcanza a tomar el portero Merino, insiste, tiro de esquina, Iván Herrera, viene el centro sobre el área, Grinball que se adelantaba, todo el cuadro de Santa Cruz metido en el área del conjunto de Naval. La gran chilena de Ramos, ahí estaba el portero que responde en el cuadro de Naval de Talcahuano, Sebastián Julio, que nuevamente comienza a hacer el fútbol, Roberto Rivero, ahí que se la desingenia para Ramos, aparece abajo, que acompaña la jugada Sebastián Julio, él mismo la había iniciado, y finalmente es el segundo gol para el conjunto de Deportes Santa Cruz, ahí estaba, nuevamente, la repetición, el tiro abajo, rasante de Sebastián Julio, y no alcanza a llegar el portero Merino, 2 a 0, el pechazo con Córdoba, los abrazos y los festejos en el cuadro de Deportes Santa Cruz gana, merecidamente por 2 goles a 0, insiste, ya estaba Torre ya en el campo de juego, la gran jugada por el sector derecho de Sebastián Julio, Rivero que toma la pelota, engancha sobre los defensas, deja 2 o 3, 4 en el camino, y el golazo de la noche, Roberto Rivero, minuto 70, el 3 a 0, y a celebrarlo, un golazo señor, como engancha, como deja hombres en el camino, 2, palitró, que viene el tercero, y finalmente le pega de ingresar al área, fuerte, arriba el portero, nada que hacer, sin duda, el gran gol del cuadro de Santa Cruz, y le festejo con Ameth Pinto, el paladero, obviamente, ahí que también jugándose la vida en cada pelota. Tiro libre ahora de Iván Herrera, pelotazo arriba, finalmente sobre el travesaño, es el cuadro de Naval que ya sentía, que ya no estaba en la cancha, era un solo equipo de Deportes Santa Cruz, Álvaro Sobarzo intenta, abajo el portero que responde, Vargas, que estuvo muy atento en este partido, para confirmar que este Deportes Santa Cruz está en raya, está invicto en el Joaquín Muñoz García, se viene Iván Herrera, mejor futbolísticamente y físicamente el cuadro de Santa Cruz, que mata en el segundo tiempo, llegaba Tomás Jones también, se viene por el centro, el disparo, hace vista el portero Merino, y la pelota se va escasamente junto a un vertical. Nuevamente insiste el conjunto de Naval, Miguel Vargas se queda con la esférica, no había peligro, 3 a 0, Santa Cruz resultado final, gana Naval y es puntero el cuadro santacruzano en esta competencia de la segunda profesional. Contento por el triunfo, por el rendimiento de los compañeros, que si bien es cierto nos jugamos muy bien, el partido fue medio raro, la cancha está muy mala, no se puede jugar, pero lo importante es que sacamos el partido delante y logramos los 3 puntos, que era lo más importante para quedar solo arriba de la punta, debido a los resultados que se dieron. El primer tiempo no fue bastante bueno, lo suficiente bueno para Deportes Santa Cruz para desnivelar, pero el segundo lo pasaron por arriba de Naval. Sí, lo que pasa es que ellos se metieron atrás, hicieron como marcas personales, metieron una marca a mí que me seguía para todos lados, y hoy al segundo tiempo se cansaron y pudimos hacer nuestros juegos, y te repito, nos jugamos muy bien a rato, pero lo importante es que se ganó, y eso es lo fundamental, que los 3 puntos los dejamos en casa, que mantenemos nuestro gran rendimiento local, pero ahora pensar que de visita tenemos que ir a sacar puntos a Mañeco, al gol, y tratar de ganar. No sé si se jugó tan mal, pero solamente que no nos salían los goles, y nos faltaba un poquito de profundidad, y ellos en el segundo tiempo no aguantaron el ritmo, y fortuitamente nos salió el gol primero, y ya después el segundo y el tercero. En lo personal, ¿cómo te sentiste en el campo? Bien, tenía muchas ganas de jugar, igual un poquito con molestias, pero cada día me voy sintiendo mejor. La lesión ya quedó atrás, podemos decir, ¿no? Esa era la molestia que me quedó un poquito, pero sí, dentro de la cancha se me olvida todo. Ok, Fidel, bueno, este es un golpe anímico para todos, me imagino. Sí, ahí estábamos escuchando otros resultados, quedamos primero, y esto es lo que tenemos que aprovechar de ahora en adelante, no soltarla más. Dependemos de nosotros. Siempre hemos dependido de nosotros, así que así va a ser hasta el final. Creo que mejoramos un poco el segundo tiempo, el tema de las posiciones de balón, y ellos ya después nos presionaban como el primer tiempo, y salieron los goles. Así que importante y contento por el equipo. Este es un envío anímico por las nueve fechas que quedan, ¿no? Sí, hay que ir paso a paso, creo que viene un partido más que importante el fin de semana, y a descansar y trabajar de la mejor manera en la semana para llegar bien al partido. Estando Deportes de Santa Cruz puntero, ¿cómo te imaginas los partidos que vienen? Me imagino que los rivales le van a jugar el doble a Deportes de Santa Cruz. Igual que esto, creo que es muy intenso, que se van a definir por detalle, hay que tratar de estar lo más concentrado posible, y no estamos jugando del todo, así que eso. Dependemos de nosotros, ¿no? Exclusivamente. Sí, dependemos de nosotros, hay que trabajar de la misma manera, y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿El gol? Pues en el centro de Diego, la fe con la derecha y... No quería hacerlo, pero salió. ¿Con la cuchareaste qué fue? No, quise ver como tres dedos medio raro, se metió arriba. Más o menos los goles que hace Ameda, así medio extraño. Sí, medio extraño, pero no le pegué con la canillera. Partido importante, porque ellos nos vinieron a proponer de igual a igual desde el primer minuto, y creo que eso nos complicó en el primer tiempo. Lo hablamos muy seriamente en el entretiempo, y creo que cambiamos el chip al segundo tiempo, salimos con otra mentalidad, y subimos a aprovechar las oportunidades que tuvimos para quedarnos con el resultado. ¿El gol? No, feliz, feliz, porque venía varios partidos sin hacer gol. Creo que siempre te digo, reafirma lo que uno viene haciendo bien, cómo viene trabajando, y nada, contento, y contento también por mis compañeros que nos pudimos quedar con los tres puntos. Bueno, se vio que el primer tiempo estuvo un poco trabado para nosotros, pero cuando empezamos a hacer nuestro juego en el segundo tiempo, supimos marcar la diferencia y sacar los tres goles, así que estamos muy contentos por eso. Este es un envión anímico para las nueve fechas que quedan, y el grupo me imagino que con esto la felicidad es tremenda. Sí, claro, el equipo en general está muy contento, anímicamente estamos muy bien y esperamos seguir así todo el resto del campeonato. ¿El gol? No, me quedó, enganché dos veces, vi que me quedó el espacio y la traté de colocar a una orilla. Tampoco esperé que saliera al ángulo, pero fue muy bonito el gol. Te emocionaste mucho con el gol, ¿no? Sí, porque mi familia es de Santiago, no viene mucho por temas de trabajo y todo, y hoy pudieron estar acá, así que ese gol va para ellos porque son el pelar fundamental en mi vida.